... Muy buenas Inigo, en los últimos dos partidos, una de cal, otra de arena, se hace difícil saber qué cultural vamos a poder ver este fin de semana ante el Pontevedra. Bueno, sí, sí, yo creo que es un poco la tónica que se está viendo este año, una de cal y otra de arena, como has dicho tú bien. Pues bueno, esperemos, por el bien de todos, que sea una cultural, pues como se ha visto un poco en casa, ¿no?, alegre, que sea vistosa y que, sobre todo, que podamos sacar los tres puntos en casa. ¿Qué tal Inigo? Buenos días. Un poco siguiendo la estela de lo que dice David, ¿a qué achacáis dentro del vestuario esta irregularidad que está mostrando el equipo ahora, en este inicio de temporada? Bueno, achacar no sea lo que achacamos. La verdad que sí que está claro que si no se ganan, está claro que se están cometiendo algunos errores. Pero también hay que mirar los equipos contra los que nos estamos enfrentando y creo que estamos jugando contra entidades grandes también, como podemos serlo nosotros, que estamos luchando objetivos similares y que por detalles pequeños se nos están escapando. Otras veces estamos sacando los tres puntos. Y bueno, espero que de ahora en adelante vaya cambiando un poco eso y que vayamos sacando más puntos, sí. Hola Inigo, buenos días. Ahí dentro dais por boro el balance conseguido hasta ahora, teniendo en cuenta el calendario. Os habéis enfrentado con los mejores de la liga. Es 12 de 24, la mitad de lo posible. ¿Es un buen balance? Bueno, un buen balance, no lo sé. Yo, si te tengo que decir personalmente, yo bueno no lo calificaría, ¿no? Al final nosotros tenemos claro que el objetivo es estar ahí entre los mejores y, bueno, de momento no lo estamos. Está claro que acaba de empezar, que hemos también, como tú bien has dicho, hemos jugado contra equipos muy, muy grandes. Al final hemos jugado contra Córdoba, contra El Ferrol, que están ahí arriba y por algo están ahí arriba. Pero bueno, está claro que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar y las cosas que hacemos bien, seguir haciéndolas bien. Hola Inigo, buenos días. ¿Tú crees que el equipo tiene que ser más duro, sobre todo a la hora de frenar al rival esas situaciones del contacto físico, de la faltita a tiempo, de decir, bueno, pues aquí está la cultura. ¿Ser un equipo más rocoso todavía, sobre todo para frenar al rival? Bueno, yo creo que ese tipo de comentarios, ese tipo de cosas se suelen decir cuando no se gana, ¿no? Y muchas veces tienes razón, muchas veces es verdad que esa falta de tiempo en el medio campo o lo que sea evita muchos problemas, ¿no? Pero creo que hay muchos errores también que se tienen que corregir y que estamos entrenando para ello. Y una de las cosas puede que sea esa, sí. ¿Esa sonrisa que vemos es habitual? ¿La has perdido durante las últimas semanas? ¿Te había pasado algo así? ¿Un arranque tan complicado en lo personal? Bueno, estuve, sí, la primera etapa en el biblado Atleti, en el Atleti. Tuve una época que sí que estuve fastidiado con el tema de mis lesiones musculares. Pero, bueno, sonrisa yo la suelo tener siempre, ¿no? Esto en fútbol, yo soy un afortunado de estar aquí y la verdad que está claro que a todos nos fastidia el lesionarnos y, bueno, y tanto tiempo. Y, bueno, haberme recuperado y lesionarme otra vez de otra cosa, pues sí que ha sido algo duro para mí. Está claro que el inicio no ha sido lo esperado. Pero, bueno, contento porque me veo bien. Me veo que, sobre todo, que lo he recuperado bien. Ya estoy al 100%. Llevo dos semanas entrenando, pues, entrenamientos de calidad, como digo yo, que ya me veo al ritmo de los compañeros, que es difícil cuando uno vuelve de lesión. Y por eso estoy contento. Siempre, pocas veces me vas a ver con cara triste. La verdad que es algo que creo que me caracteriza. Y, bueno, yo creo que siempre hay que mirar las cosas con optimismo. ¿Os preocupa la falta de gol, sobre todo de los lanteros, que está teniendo el equipo ahora? No sé si el míster ha dicho algo con respecto a eso. ¿Os preocupa? No, no creo que preocupen. Yo creo que el tema de falta de gol... Somos conscientes de que tenemos delanteros que tienen gol por defecto y que eso va a llegar. Yo creo que eso son rachas. Es un juego de extremo, pero también entiendo que es una posición de ataque que tienen que hacer goles y considero que eso va por rachas y que van a llegar, seguro. Diego, insiste mucho el míster privadamente y públicamente, imagino, en que sea un equipo con iniciativa, que ataque, que llegue mucho. Pero con balón os están faltando todavía cosas. Igual es algo lógico todavía, que es lo más complicado del fútbol, ¿no? Engranar los sistemas, los aspectos ofensivos. ¿Cómo lo valoras? Sí, yo creo que todavía nos está faltando algo, está claro, y estamos incidiendo en ello porque nosotros creemos también y creemos que tenemos gente para poder llevarlo a cabo. Está claro que todavía no estamos del todo finos con balón, pero creo que se está viendo una cultura que quiere proponer y que quiere hacer las cosas bien, la verdad. Desde la modestia, cuando le preguntamos a uno, ¿qué virtudes tuyas crees que le puedes aportar a este equipo? A veces desde fuera vemos esa verticalidad, ese uno contra uno que estás caseando un poquito. Sí, lo dije un poco en la presentación, cuando alguien preguntó que me defina a mí mismo, es algo que no me gusta, pero si tengo que decir algo, yo creo que esa es la verticalidad. El estar pegado a banda y encarar en cualquier momento y eso, pues estar suelto y para eso ya estoy bien físicamente y la verdad que contento por ello. ¿Tienes algo con el míster pactado en cuanto a minutos ir entrando poco a poco? ¿Eso se pacta? No, 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 es algo pactado. Yo creo que eso se habla entre fisio, míster, ya yo creo que estoy al 100%. Está claro que las primeras semanas, pues por precaución un poco, tampoco querían meter mucho en los entrenamientos, me han ido sacando. Yo creo porque también, pues porque como vengo de dos lesiones, al final tengo que ir, lo más importante yo creo que es curarlo bien y así ha sido. Y la verdad que ya estoy al 100%. El Pontevedra, le cuesta marcar mucho al Pontevedra. Lo de la portería cero está grabado hoy en la pizarra en el Reino. Sí, sí, pero bueno, es un poco también lo que he preguntado antes, la falta de gol delantero. Se cuesta meter goles, pero tiene un delantero que es un poco referencia en el mundo del fútbol. Bueno, goles seguro que tiene, pero está claro que si le está faltando eso es porque también arriba no hacen lo que tienen que hacer igual. Pero bueno, Pontevedra como club, como entidad, también es una entidad muy grande y está claro que jugadores tienen de sobra para hacerlo. Parece, igual es algo periodístico, parece que viene un tramo de calendario más asequible. ¿Lo valoráis dentro o así no? ¿Asequible? Asequible no lo sé. Vosotros sabéis también mejor que nadie que esta temporada va a ser difícil, va a ser complicada porque hay equipos que en teoría van a estar por presupuesto, lo que sea, van a estar abajo y van a acabar la temporada arriba. Eso lo tengo claro. Cuando salimos a Talavera, que son los que están más abajo, nos costó mucho ganar y ayer empató contra Mérida. No va a haber ningún rival fácil. Está claro que Córdoba, Racín de Ferrerol, pueden que sean entidades que han empezado muy bien y que seguramente estén ahí arriba y que nos los hemos quitado, pero lo que nos viene también va a ser complicado. Bueno, ya la última, lo personal. Ganas de Reino de León para ti, ¿no? Muchas, muchas gracias. Más allá de la Copa, digo, el partido de Liga, ¿cómo te lo imaginas? La verdad que tengo muchas ganas del reino, de la cultural. La verdad que tengo este año marcado como un año diferente para mí por lo que es este club. Y la verdad que tengo ganas, tengo ganas de hacer las cosas bien y de que las cosas salgan bien a mí y al equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!